Pensionistas del sector agrario protestaron fuera del gobierno regional por sus pagos, veamos los detalles. A pesar de su avanzada edad, llegaron y protestaron en el frontis del gobierno regional. De esta manera pensionistas del sector agrario con banderolas se manifestaban porque no se les ha cancelado completo el pago del mes de noviembre y temen que diciembre no se les cancele. Por la falta de pago en los 400 soles que van adicionales a nuestro sueldo. Esto es, nos han pagado 1.100 únicamente y faltan 400 soles en el mes de noviembre y diciembre. Pero en el mes de enero, octubre han cumplido. No sé qué ha pasado en el mes de noviembre y diciembre que no han cumplido con pagar eso. Esa es la exigencia. Son cerca de 600 los integrantes de la asociación de pensionistas del sector los que vienen siendo perjudicados. El dirigente César Juárez Curay indicó que debieron recibir en noviembre 1.500 soles, pero solo se les depositaron 1.100. Por ello solicitaron una nueva calendarización excepcional y se cumpla con el pago, sobre todo en diciembre. Bueno, este es un problema, digamos, de que los recursos ordinarios que salen del Ministerio de Economía y Finanzas y que son de tesoro público, que tienen que cubrirnos el año 2016 en su totalidad, se han tardado, se han tardado y es por eso, y es por esta razón que no se ha cumplido. Pero hoy está la plata, ¿no? Si es necesario ese pago que se hace a través de un calendario, que hagan pues un calendario excepcional, cuando menos, ¿no? Para que cumplen con el pago. Finalmente espera que el gobierno regional para el 2017 presupuesto de 2.400.000 soles para evitar este tipo de manifestaciones por parte de los pensionistas del sector agrario.